Las medidas con respecto a la provincia de Buenos Aires las vamos a efectivizar la FEB junto al Frente Gremial jueves y viernes y tiene que ver con reclamos de falta de pago de haberes, pagos irregulares, falta de respuestas en las reuniones que hemos tenido, comisiones técnicas que se han convocado ante nuestra insistencia, pero a pesar de haber avanzado ya bien en temas de años anteriores no se ha concretado, solicitamos la apertura de la comisión técnica salarial porque la FEB presentó formalmente en el mes de junio una nota a la autoridad de aplicación para que abriera las comisiones técnicas salariales, no obtuvimos respuesta, no obtuvimos respuesta o siempre se fue dilatando el tema de regularizar los pagos a los docentes o los retroactivos, docentes que maestros integradores, maestros domiciliarios que tienen un plus por traslado también no lo están cobrando, recategorizaciones de establecimientos, es decir que ascienden de categoría, eso implica también un plus salarial a pesar de estar las resoluciones desde el 2011 todavía no se han efectivizado, problemas de infraestructura, nosotros consideramos que el diálogo es el único camino, ahora el diálogo tiene que llevar a un nivel de concreción y también a un nivel de consenso y cuando una de las partes no quiere arribarlo obviamente que estamos lejos y lamentablemente la única herramienta que nos queda es la lucha y por eso vamos a estar tomando estas medidas jueves y viernes.